Amigos y amigas, déjenme decirle que Romina fue la expulsada de los 50 el día de ayer. Ay papá, ya prácticamente en estos días se han ido creo que nueve. Esto está terminando rápido con las eliminaciones, todos los días eliminaciones. Y bueno, bueno, Rubén también fue otro que se fue y Elenay. Y ellos tres salieron Rubén, Elenay y Romina. Mire, 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 este les listaba Yori, Yori, Yori porque ellos pensaban de que ellos tenían la estrategia bien fuerte y que Romina se podía salvar. Yo les venía diciendo a ustedes desde un principio que Romina iba a ser una de las primeras. Pues recordemos que ella es fuerte y están sacando a los fuertes. Aparte de eso, pues como estaban haciendo sus alianzas y Fernando las traicionó, yo no sé qué ondas allí. Pero que esta Leslie se suponía de que ya tenía el montón para votar y a la hora llegada papá tómala. Y no le dieron votos, fue la menos votada por decirlo así. Entonces la consideran también un rival fuerte. Por eso fue que la sacaron. Pues este Leslie va a durar ahí como un mes antes de un mes y también va para afuera. Este, muchos ya van a salir porque esto ya va a terminar. Esto que esto que estén eliminando en una semana a nueve, a ocho, póngale. Ya pues esto en noviembre termina. Así de fácil, así de sencillo. Déjenme decirle también de que este Yarisma hay posibilidades. Bueno, van a jugar un juego donde todos los eliminados, así como hicieron en Top Chef, se acuerdan de que todos los expulsados hicieron un juego y quien ganó ese juego pues regresa. Pues así dijo el león que iba a ver que uno van a votar, van a, va a regresar. O sea, el tótem de la salvación regresa. Entonces quiere decir que uno de los que ya salieron expulsados pues tiene la oportunidad de regresar. Por ahí se dice que podría ser el divo de que pues el divo quiere llegar a cobrar venganza. Y también se dice que Yarisma, a mí me gustaría que entrara Yarisma porque yo cuando vi que estaba jugando por el juego de la salvación, la vi bien luchadora, bien guerrera y a mí me gusta ver las mujeres que sí saben jugar, que sí se la sudan la camiseta, mano a mano con el hombre y eso me encanta. A mí no me gusta ver esas mujeres que a chinchineo llegan a la final. No, eso no sirve, pero que la mujer se, se luche por supuesto, eso me encanta. Y es bueno darle oportunidades a las mujeres para que miren que somos guerreras. Así es que para mí, a mí me gustaría que Yarisma regresara, pero a la hora llegada pues no sé, no sé quién va a regresar, pero de todos los que han ido, mire Rubén es fuerte. Entonces hay bastante competencia, Romina es fuerte. O podría ser una Romina la que regrese, uno no sabe, pero mire, con que sea una mujer que llegue a pelear, papá, no a pelear de darse duro, no, no, no me malinterprete, a pelear por su salvación, a pelear por quedarse. Ahí, ahí sí, pero mujeres de esas que les gusta que a pura salvación llegan a la final es una competencia. Más lo que da cólera porque una mujer tiene que demostrar lo que es y lo que vale en competencia, papá. O sea, no que a puro chinchineo, a puro salvación me lleven a la final, no, no sirve. Pero déjeme decirle de que eso me llega, de que ya tan rápido a la primera semana ya van a regresar a uno y bueno, se me hace bueno. Así es que las estrategias, pues Fernando le dio la puñalada, dicen, y por ahí se vienen los conflictos contra Fernando. No recordemos de que también el diva dijo de que Tostado era un traidor, un Judas, y los Judas, pues empiezan a salir. Eso es obvio que en las estrategias de quien tú esperas te da la espalda. Ese es su juego. ¿Por qué? Porque todos quieren llegar a la meta del billullo y no les importa pasar encima de nadie. Me gustó la actitud de William. ¿De William por qué? Porque él cuando tenían que subirse seis o cinco, él andaba allí ayudando para que sus compañeros pudieran salvarse, aunque él se quedaba, pues sí se quedó nominado, pero él lo salvaron por su buen corazón de ayudarle al que necesitaba subirse. Y bueno, pues me gustó de que lo salvaran a él por mediación de votos. Eso sí me encantó porque no era justo de que él anduviera ayudando a subirse y no lo hubieran apoyado. Pero bueno, el domingo esto va a estar bueno, papá. Usted no se lo pierda porque también va a haber chonguenga, va a haber pleito, va a haber una Carolina diciendo ahí de que no sabía de que Fernando tenía estrategias. Y bueno, la bala abandonó. Por ahí se dice que es que ya estaba embarazada y que esos eran los mareos y los vómitos que tenía. Pero bueno, no sé si será verdad, pero si será verdad, mis felicitaciones a la balita para que tenga una balita, a una bala para que tenga una balita. Así es que recuerde, aquí no se gana, pero si no se suscriba, se quede gratis. Bendiciones. Así es que Rubén, Elena y Romina fueron los eliminados del día viernes que decían, no, los viernes no hay sentencia, que los viernes no expulsan a nadie. Tómala, papá, porque el león dijo que hoy todo viene muy diferente. Suscríbase a este canal. Bendiciones.